¡Érense! ¡Volten pa' acá! ¡Volten pa' acá! ¡Au, au, au! ¡Au con esta madre! ¡Salúdenle a la cámara! Mira, me voy a voltear. Ya lo voy a tomar. ¡Vamos con la mano! ¿Qué? ¿Van a hacerla cambiar? Ya lo voy a tomar. Así me voy a voltear despacito. ¡No te va a caer, puto! ¿Está grabando una machine? ¿Está grabando? ¿Está grabando ya? Sí, cuando vayas pasando por todos lados. Vete bien despacito, gordo. No, me voy recargando en ti. Siéntate. Aquí puedes detenerme. ¡Sí, verga! Si no te va a caer. ¡No te va a caer! ¡No me va a caer! ¡Está adelantado! Me cuentes cómo está adelante. ¡Salud! ¡Salud a la cámara! ¡Ya está pasando por ahí. ¿Qué es mami, wey? ¡Y qué pierde, mamá! Yo también. ¡No, no! ¡Nos vemos! ¡Joder! ¡Vamos, compadre! ¡Vérate, vérate, vérate! ¡Vérate! ¡Pásele, pásele! Levanta una llanta como y todo Recargate no hay miedo para que me detenga Cárate pues, párate todo Ya Ya viene lo bueno Pero pasen despacito Espacito Espérate, espérate, espérate Espérate Abájate, abájate Espérate 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 Esperate, espérate Dejé que falle el choco Se va a caer el pende ¿Qué pedo, gordito? Espérate Espérate, espérate Ya vamos Espérate 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 Espérate